¡Hola! ¡Buenas a todos! Soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends. En esta ocasión les traigo la última tier list oficial actualizada, que sería la correspondiente al mes de febrero. Así que vamos a estar viendo qué novedades, qué cambios hubieron después del último parche. Así que antes de empezar, solamente déjame recomendarte al auspiciante de este video. Smile One es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de Mobile Legends a un menor precio. Actualmente se encuentra disponible en México, Chile, Perú y Colombia. Y para recargar es muy fácil, solamente tenés que ingresar tu ID y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar. Después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país. En cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego. Y no te preocupes porque Smile One es una página totalmente legal y avalada por Montu. Así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país. Así que ya sabes, Smile One es tu mejor opción. Ahora si gente, vamos con la Tier List. Arrancamos entonces con el nivel más bajo, el nivel C. Pero antes quiero comentar algo que no me gustó de estas últimas actualizaciones de esta Tier List en particular. Y es que no están incluyendo a los últimos héroes que salieron. No sé por qué no los están incluyendo, pero la verdad que no me gusta eso. Porque están faltando como 3 o 4 héroes que no figuran en esta Tier List. Pero bueno, comenzamos entonces. Nivel C. Héroes con bajo beneficio que funcionan mal en el meta actual. O sea, estos serían los héroes que no servirían para el meta actual. Tenemos entonces, primer fila, Cecilion, Irithel, Dyroth, Bruno y Carrie. Perdonen si por ahí la traducción está mal. Es que puse el traductor y a veces me traduce mal. Bajamos entonces, segunda hilera. Tenemos a Martis, Aurora, a Gordo. Gordo le metió. A Kai y Tammus. Bueno, otra vez lo tenemos muy bajo a Martis. No me parece que merezca estar tan bajo. También me sorprende un poco Cecilion. Creo que Cecilion podría estar un poco más arriba. No sé por qué lo pusieron tan bajo. Al menos acá se lo juega bastante. Bajamos un poco más. Y tenemos a Mincitar, Minotauro, Kalid, Maya y Terisla. Nuevamente no estoy de acuerdo acá con que pongan tan bajo a Minotauro. Después del rival no quedó tan mal. Creo que podría estar un nivel más arriba. No estoy muy de acuerdo con los demás. Sí, estoy como un poco más de acuerdo. Y por último tenemos en el nivel C, Avexana, Gilda, Carmilla y Grok. Bueno, son héroes que están bastante olvidados. Sobre todo, bueno, ya saben, Avexana. Aunque a Avexana se le viene un Rivan en los próximos meses. Pero los demás sí estoy bastante de acuerdo. Gilda ya se lo ve muy poco. Carmilla también estaría necesitando un buff. Se me hace después de que la nerfearon. No volvió a ser la misma. Y Grok continúa bastante bajo. Subimos al siguiente nivel. Sería nivel B. Héroes con un rendimiento medio. Su impacto en el juego suele ser menor que el de los niveles más altos. Los héroes aquí pueden ser viables como contraataques. Pero generalmente no les va bien en el meta actual. Y bueno, bla, bla, bla. Serían héroes más o menos. Que no están tan bien. Tenemos primera fila. Silon, Yuzon, Laila, Silvana y Valir. Me sorprende un poco que Yuzon esté tan bajo. Creo que se han pasado. Podría estar un poco más arriba. No lo veo tan mal a Yuzon. Inclusive a Silon no lo veo tan mal. Pero bueno. Están ahí. Bajamos una fila más. Tenemos a Kadita, Odette, Helcurt, Kimi, Atlas. También me sorprende acá. A Kadita he visto que se la está usando un poco más ahora. Y me parece que después del buffo, el último buffo que le metieron, estaba bastante OP. También se la lleva a recorrer. Así que tampoco estoy de acuerdo. Con Odette tampoco estoy del todo de acuerdo. Creo que rinde bien. Aunque quizás en el meta asiático no se la use para nada. Pero yo diría que podría estar un nivel más arriba. Helcurt, sí, está bastante olvidado. Kimi, a pesar de que la buffearon también no es que está rindiendo muy bien. Tampoco se la usa tanto. Atlas, creo que sí. Y ahora a Atlas se le viene un revamp en su pasivo. Así que podría subir después de eso. Porque está un poco olvidado el señor Atlas. Bajamos una fila más. Y tenemos ahí a Patan, Sass, Harit, Vaxia y Leomon. Sí, estoy de acuerdo. Aunque no del todo con Vaxia. A ver, Vaxia podría estar un poco más arriba. No lo veo tan mal a Vaxia. Me parece que es un buen tanque. Así que no entiendo por qué está tan bajo. Después con los demás, sí. Harit, a pesar de que lo buffearon, todavía le falta. O sea, la gente no lo usa casi. Vadan tuvo una semana de fama después del buff. Y ahora otra vez no lo usan tanto. Aunque yo creo que Vadan está OP. Pero la tier list no refleja eso. Y por último tenemos ahí a Faramis. Que a mi entender, Faramis incluso podría estar en el nivel más bajo de la tabla. Lo pusieron ante último. Pero para mí, Faramis, ya pide a gritos ese revamp. Que bueno, ya vieron. No sé si vieron en mi último video. Se le viene un revamp que parece lo va a dejar super mega OP. Subimos ahora al nivel A. Héroes viables. Con el uso correcto funcionan muy bien. Pero su impacto suele ser menor que el de los niveles más altos. O sea, serían héroes que están bien. Tenemos primera fila Nana, Popol, Gilos, Gusion y Milla. Me sorprende un poco que esté Nana. Aunque la habían buffeado. Así que bueno, entiendo por ese lado. Creo que Nanita ahora está un poco más fuerte. Popol. Yo diría que podría estar un nivel más arriba. Gilos también. Gusion, sí, me parece que está ahí normal. O sea, si lo usan bien, Gusion sigue reventando. Y Milla también sigue rindiendo bastante bien. Dependiendo de quién la use. Pero la veo o no la veo tan mala, Milla. O sea, la veo bien. Bajamos una fila más. Tenemos a Ruby, Change, Kufra, Natalia y Ginebra. Ginebra le dicen. Me tradujo Ginebra a Ginebra. Bueno, de esta fila estoy bastante de acuerdo. Aunque a Ruby yo la pondría un nivel más arriba. Me parece que está en el meta. Pero está bastante OP. O sea, es muy molesta si la saben llevar. Después Change está ahí normal. O sea, está bien. Kufra también. Natalia ha subido un poco. Porque venía más bajo Natalia. Y Ginebra creo que casi siempre se encuentra más o menos en esta posición de la tier list. Bajamos una fila. Y tenemos a Wanwan, Hanzo, Argos, Belerik y Lunox. De esta hilera estoy de acuerdo con todo. Creo que están bien en esta posición. Algunos dicen que Lunox está más OP. Pero yo la veo normal. O sea, no la veo tan rota a Lunox. Tiene buen daño. Pero me parece que no es como para que esté mucho más alto en la tier list. Digo porque algunos dicen que Lunox está súper OP. Y por último tenemos a Aulus y Barats. Y acá sí voy a discernir. Creo que Aulus ahora se lo está usando bastante después del último buffo. Me parece que va a subir mucho a Aulus. Porque lo dejó bastante OP el último buffo. Ahora tiene un daño que te destroza. Pero como esta tier list fue elaborada recién había salido el parche. Por eso Aulus está un poco más bajo. Pero creo que Aulus promete. Así que Aulus me parece que en el próximo mes va a estar. Si es que sigue así en el top S. Y Barats bueno que se mantiene ahí dentro de todo bien. Después de los nerfeos que le habían dado. Subimos ahora al nivel A+. Héroes viables. Estos héroes son impresionantes y son geniales en su papel. Con el uso correcto generalmente funcionan bien en prácticamente cualquier juego. Bueno a partir de acá entonces ya comenzarían los pesos más pesados. Según la tía Liz. Bueno primer fila tenemos a Franco, Lesslie, Eudora, Ángela y Balmendra. Balmendra le pusieron ahí a Balmoth. Que troll este traductor. Bueno no estoy de todo de acuerdo. Diría yo que Eudora podría estar más bajo. No me parece que esté tan fuerte Eudora. Si bien si revienta con el daño explosivo que tiene. Pero después de la que la nerfearon ya no pega tanto en early. Y su problema siempre suele ser que le falta escape. Me parece que podría estar un nivel más bajo. No estoy de todo de acuerdo. También de Lesslie. Me sigue pareciendo que no está tan OP Lesslie. Tampoco está en la mierda Lesslie después del buff que recibió. Pero yo no lo pondría en el nivel A+. Lo pondría un nivel más abajo a Lesslie. Después Franco. El regreso tan ansioso de Franco. Creo que sí. Franco merece estar en este nivel. Y bueno Ángela también estoy de acuerdo. Bajamos una fila más. Tenemos a Hayabusa. No amigo no me podés traducir así a Fanny. No me la podés traducir así. Bueno tenemos Hayabusa, Fanny, Claudio, Alucard y Hanabi. De esto sí estoy totalmente de acuerdo. Cloud después del buffo subió un poco. Aunque ahí estoy un poco dudoso. No sé si merece tanto estar Cloud ahí. Aunque bueno sí es un buen Cloud. Rinde bien. Hayabusa está OP. Diría yo que podría estar un nivel más arriba. Incluso Hayabusa, Fanny después del buffo también. Podría estar incluso un nivel más arriba. Y bueno Hanabi y Alucard ahí que si se lo llevan bien. También en ley tienen un ley bastante potente. Sobre todo Hanabi. Después una fila más abajo. Tenemos a Saber, Harley, Parsa, Exbor y Abadejo. Y Link. Bueno de estos estoy bastante de acuerdo. Parsa a pesar de que la nerfearon. Creo que continúa siendo una muy buena maga. Harley ya no está top S como antes. Pero todavía rinde. Lo mismo Saber. Y Exbor que bueno a pesar de todos los nerfeos. Exbor también sigue siendo una buena opción para llevarlo de side. Y por último en la última fila tenemos ahí a Alfa, Freya, Urano, Alice y Digi. De estos estoy bastante de acuerdo. Freya está subiendo bastante las tías Liz. Aunque ahora la nerfearon un poquito. Pero todavía sigue teniendo un buen rendimiento. Sobre todo si la sacan de jungla. Alfa no lo veo tanto al menos por acá. Pero he escuchado, he visto en los top globales que rinde bastante bien. Aunque acá no se la usa. Y Alice que también como siempre sigue teniendo un rendimiento bastante aceptable. Lo mismo de Digi y Urano. Ahora llegamos al nivel S. Héroes fuertes. Estos héroes son poderosos y son parte del meta. Con el uso correcto sobresalen en lo que hacen. Y funcionan bien en prácticamente cualquier juego. Bueno esto sería casi casi lo más OP del OP. Primer fila tenemos a Lancelot, Bale, Moskov, Tigreal y Chou. Me sorprende mucho que Moskov esté tan alto en esta tier list. Aunque les recuerdo que también esta tier list es asiática. Pero me sorprende mucho porque acá en el servidor argentino no se lo ve casi nunca a Moskov. Si he visto que estaba más fuerte pero casi que no lo veo. Tampoco a Bale. No lo suelo ver tanto tampoco a Bale. Los que si están super OP al menos de lo que yo vi. Y juego siempre en las ranks son Lancelot y también Tigreal. Bajamos a la siguiente fila y tenemos ahí a Johnson, Brody, Sun, Kagura y Karina. Me sorprende también que esté bastante alto Johnson en el Uber. No esperaba que esté tan arriba Uber. Acá tampoco se lo usa tanto. Si se lo ve de vez en cuando pero no tanto como para yo creer que esté en el rango ese. Pero si, si lo saben usar Uber, yo que soy man, sigue siendo bastante molesto. Tienen que tener el enemigo un tanque muy bueno para poder tapar siempre al Uber. Me sorprende también que Sun haya subido tanto. Dado que acá ya se lo dejó de usar a Sun. Al parecer el servidor asiático volvió a estar de moda. Pero bueno, no estoy del todo de acuerdo. Brody sí, sé que ha subido mucho. Bueno, Kagura se mantiene como siempre. Y Karina lo mismo. Aunque se le vienen más nerfeos a Karina. Después, siguiente fila. Tenemos a Jin Sun Shin, Luo Ji, Cíclope, Gransher y Gatot Kacha. Acá tengo una agradable sorpresa. No pensé que lo subirían tanto a Cíclope. Yo lo suelo usar a Cíclope. Pero sí, está OP. He visto que lo sacan de Hun la hora a Cíclope y revienta. Y bueno, después como siempre creo que se mantienen casi igual. Jin Sun Shin, Luo Ji, Gatot Kacha y Gransher. Aunque bueno, Gransher yo diría que lo inflaron un poquito. Acá no se lo usa tanto a Gransher. Pero vemos que igual continúa bastante alto en la Tier List. Y en la anteúltima fila tenemos a Lilia. Este es Rafaela, Lolita y Lapu-Lapu. Acá del todo de acuerdo. Lilia se lo usó mucho en la M3. Todavía sigue destrozando. Si la saben usar es muy, muy, pero muy molesta Lilia. Este es también lo mismo. Rafaela lo mismo. Lolita también he visto que la usan muchísimo. Y hace counter a una barbaridad. Una cantidad de héroes muy grande Lolita. Así que los Mindtank tengan en cuenta a Lolita. Que se la está usando mucho ahora en el servidor asiático. Y Lapu-Lapu que continúa bastante bien. Hace ya tiempo que lo habían buffeado. Después el Rivan quedó bastante bien. Y vemos que casi siempre se mantiene bien Lapu-Lapu. Y en la última fila tenemos ahí a Jauhet. Cabeza de mandíbula le mandó. Poveus, Kaya y Benedetta. También muy de acuerdo con esta última fila. Son héroes que siempre rinden bien. Aunque Jauhet ya no tanto de tanque. Aunque por ahí se lo sigue viendo. Pero para mí sigue rindiendo bien tanto de tanque como de solo línea. Poveus que muchos no lo usan. Les aconsejo que está muy OP Poveus. Sobre todo si hay muchos héroes que tienen dash. Poveus destroza. Y Kaya también sigue teniendo ese daño que te deletea. Y bueno ese agarre que es imposible en Safari. Y bueno Benedetta sigue también destrozando. Y por último llegamos al rango S+. Héroes de nivel Dios. Son significativamente difíciles de contrarrestar. Y con el uso correcto funcionan bien en prácticamente cualquier juego. Los héroes deberán tener la máxima prioridad de prohibición. O sea de baneo. Tenemos primer fila. Kling, Roger, Celera, Beatrix y Aldous. Me parece a mí que Aldous está bastante inflado. Gente sé que muchos son main Aldous. Me dirán que está súper roto. Pero me parece que no es para tanto. Yo lo pondría solamente en el rango S. Creo que lo inflan mucho. Si lo haces counter bien el counter a Aldous. Creo que lo dejas totalmente inservible. Bajamos a la siguiente línea. Tenemos a Paquito. A bane, Nathan, Esmeralda y Matilda. Acá sí estoy bastante de acuerdo. Paquito sigue destrozando. Es increíble este héroe que lo nerfean. Y no hay como bajarlo. Bane todavía continúa rindiendo bien. He visto de jungla. Nathan lo mismo. A pesar de que lo nerfean. Sigue destrozando Nathan. Y Esmeralda y Matilda. Que bueno. Siempre también ahí aparecen en el tope de las tier lists. Y por último tenemos a Glue y a Eevee. Acá hay que destacar sobre todo a Glue. Que está destrozando. Es impresionante lo molesto que es Glue. Que podés ir ganando bien la partida. Pero después si te empieza a molestar Glue. Te puede dar vuelta a la partida gracias a él. Porque es muy muy molesto de sacártelo de encima. Y si se maneja bien el Glue. El Glue en las TFs te complica totalmente. Así que Glue muy a tener en cuenta. Está súper OP actualmente. Y bueno. Eevee que a pesar del nerfeo. También sigue siendo una maga muy molesta. Y que mete muchísimo daño. Y complica mucho a los enemigos en las TFs. Y bueno gente. Hasta acá entonces. Llegamos con esta tier list oficial. Correspondiente al mes de Febrero. Como pudieron ver. Hay algunas cosas que no estuve muy de acuerdo. Con otras sí. Pero bueno. Depende también de cada región. Lo que se juega en cada región. Y vuelvo a repetir. Que esta tier list es del servidor asiático. Así que si el video te gustó. Dale like. Y suscríbete. Si tu video no estás suscrito. Y tampoco olvides activar la campanita. Subo video bastante seguido. Nos estamos viendo entonces. En un próximo video. Chau.